Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente, señores? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves aquí haciendo todos los días un episodio nuevo, todos los días, demostrando un reto de disciplina, chicos, sin importar si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa el día de la semana, no importa la fecha del mes, estamos aquí siempre listos para enseñarles conocimientos, para compartir cosas increíbles con ustedes y para romper este récord. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Algo que me encanta. ¿Cómo vender cuando nadie compra? ¿Cómo vender cuando nadie compra? Desde el año 2008 hasta el año 2017, señores, la única palabra que existe para describir al mundo entero, no solo a ciertos países, es caos. Caos, anarquía, locura. Esa es la única palabra que existe para describir al mundo desde el año 2008 hasta el año 2017. Imagínate, verdaderamente te puedo decir y estarás totalmente de acuerdo, han habido, al menos los últimos 10 años, han sido una completa locura. ¿Completa locura en qué sentido? Han habido problemas en guerras, han habido problemas económicos en todo el mundo, pero además han habido quiebras de países enteros, las redes sociales explotaron por un lado, se crearon la criptomoneda que hizo que todos agarraran, algunos lavaran dinero, otros robaran dinero, hicieron pirámides que robaron miles y miles y miles de dólares. Entonces, fíjate qué interesante. Todo este tema que te estoy mencionando no es exclusivamente para asustarte ni nada por el estilo, pero verdaderamente si alguna manera hay de definir al mundo en los últimos 10 años es con la palabra caos. Todo el mundo anda como loco, todo el mundo anda distraído y la pregunta es, ¿cómo hacemos para ganar dinero en el mundo tan complicado que hay hoy en día? ¿Cómo hacemos para vender cuando nadie compra, cuando todos están distraídos, cuando todos están ocupados, cuando todos andan como robots locos, como zombies locos, tratando de sobrevivir, literalmente? Bien, saludos a toda la gente que está por ahí conectada, un abrazo, qué gusto tenernos aquí en esta noche. Saludos a Carlos, saludos a Viviana, Anderson, Cassidy, Luis, Liz, gracias por estar aquí conectados. Les pido que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas. Como siempre es viernes, todos están de fiesta, ya sé que todos están de fiesta en esta noche. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando aquí para desarrollar una habilidad que es la habilidad de hablar al público, además para desarrollar la habilidad de confianza personal, además para desarrollar la habilidad de comunicación frente a una cámara y además para desarrollar disciplina. Seguido eso, para poder hacer un récord Guinness, señoras y señores. Saludos, Sandra, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo? Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Déjamelo en los comentarios. Pero bueno, ¿cómo vendemos cuando nadie compra? Cuando el mundo está en caos, cuando parece que todo se va a acabar ya. Yo he escuchado y he leído los libros religiosos donde dice que el mundo se acaba. Pues bueno, señores, pareciera que sí, porque empezaron los bitcoins, porque empezaron las redes sociales. Alguien de hecho se estaba quejando la semana pasada, un amigo mío que tiene una página de fans de más de 600 mil personas y un sitio web que tiene más de 300 mil visitas al mes. Imagínate, no te estoy hablando de un principiante en los negocios, te estoy hablando desde la experiencia de uno de los hombres más expertos en el mundo de negocios online. Una persona con una fanpage de 600 mil personas, una persona con un canal de 300 mil personas al mes, que lo han visitado probablemente más de 50 millones de personas en los últimos 10 años, conocido en toda Latinoamérica, me dijo la semana pasada, verdaderamente me impacta que Facebook, por ejemplo, esté llegando nada más al 1% de tu gente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 10 mil fans, solo lo van a ver 100 personas mi contenido. Si yo tengo 100 mil fans, solo lo van a ver mil personas mi contenido. Es verdaderamente una locura que esté sucediendo esto. Por ejemplo, Facebook en el afán de tener mayores ganancias. Está eliminando su propia plataforma. ¿Por qué? Es muy interesante. Porque esto es el caos que existe en todas las personas hoy en día. Pero lo más importante, cómo vender cuando nadie compra, es darse cuenta que si tú tienes un método de insistencia constante en tu método, en tu manera de trabajo, vas a poder triunfar a pesar de eso. Te voy a dar ejemplos. Un ciclo económico, dice el autor, que hoy estamos hablando de un libro, Cómo vender cuando nadie compra, es decir, How to sell when nobody's buying, es el libro de hoy, Cómo vender cuando nadie compra. Y es de Dave Lacani, de hecho, Dave Lacani. Y dice esto, un ciclo económico tiene cuatro fases. Primera, expansión. Segunda, prosperidad. Tercera, contracción. Y última, recesión. ¿Qué te puedo decir? Ocho años de recesión. Yo no soy economista ni nada por el estilo, pero no me dejarás mentir de que es la realidad. Ocho años de recesión, más bien diez años de recesión. Desde el año 2008, yo no he visto nada que se vaya hacia arriba. Ahora, lo más interesante es esto. No te estoy diciendo esto para que llores, ni te preocupes, ni ya se acabó el mundo, ni nada por el estilo. Sino todo lo contrario. Mientras hay un montón de personas que están como locos, viendo cómo le hacen para sobrevivir, está el otro lado de la moneda. Personas, yo tengo muchísimos amigos que están sin hacer nada, en una playa, en Dubai, en un, no sé, en un apartamento donde tienen la Riviera Francesa, ya no sé, qué otro tipo de cuestiones. Y que básicamente tienen cuentas ilimitadas, cuentas bancarias ilimitadas. Y otras personas no tienen absolutamente nada, ni siquiera para comer. Y no estoy hablando de las personas que están en una extrema pobreza. Estoy hablando de las personas que están en un rubro regular. Las personas de clase media. Están desapareciendo, literal, porque están ganando mil dólares, dos mil dólares, que no les alcanza ni siquiera para sobrevivir. Hoy en día, si tú haces... Hace poco decíamos que era diferente, de hecho, el nuevo mundo, con el viejo mundo, como sea que le llamen, el primer mundo, con el tercer mundo. ¿Por qué? Porque decían, Estados Unidos ganan más, en Europa ganan más, etc. Sin embargo, incluso en Latinoamérica, hoy en día no se puede sobrevivir, digamos, con cinco o siete mil dólares al mes. No puedes sobrevivir. O sí puedes, pero te estás preocupando todo el tiempo por el dinero y no tienes precisamente un estilo de vida de Dios con cinco mil o siete mil dólares al mes, para nada. Necesitas mucho más, necesitas quince, veinte, cincuenta al mes para poder vivir de manera extraordinaria, literalmente. Pero, ¿cómo le hacemos para vender cuando nadie compra? Verdaderamente, cuando nadie está comprando. Es un mundo tan complicado, que hay diez años de recesión. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero que nada, las exitosas tácticas de venta en épocas de prosperidad no funcionan en una recesión. ¿Qué quiere decir? Cuando todo va bien, tú contento, tranquilo, llamas a algunos clientes, haces dinero, te llega y listo. Pero, ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando, por el contrario, llegas y te das cuenta que nadie quiere comprar tus productos y servicios. No porque sean malos, no porque tu marketing sea malo, sino porque nadie tiene dinero. Nadie tiene dinero. Hace un par de semanas, por ejemplo, tenía un pequeño equipo de telemarketing que me decía eso, nadie tiene dinero. Sí, pero luego de eso nos dimos cuenta que no se trata de que la gente no tenga dinero, ni siquiera se trata de tu marketing, se trata de la manera en la cual estás ofreciendo tus productos. Porque, obviamente, tienen dinero, pagan una luz eléctrica, pagan una renta, pagan un automóvil, pagan un colegio de los hijos, pagan un teléfono, pagan agua, pagan viajes, pagan tarjetas de crédito, pagan restaurantes de 700, no sé, de 300 dólares la cena, pagan hoteles de 200 dólares por día. Entonces, obviamente, sí hay dinero. La situación es la insistencia inteligente. Fíjate, insistencia inteligente con la cual estamos vendiendo. ¿A qué te refieres con inteligencia insistente, Gabriel? Bueno, es muy sencillo. Antes, decían los vendedores, cigarros y alcohol, dicen, Joan, por supuesto, saludos, Joan, qué gusto que estés por ahí, gritado. Antes, había, para cuando está todo en prosperidad y el mundo es como increíble, es fácil conseguir clientes. Pero cuando todos están asustados, literalmente, por cómo funciona el mundo, pierden dinero. Pero acabo de, la semana pasada hablé con un empresario, por ejemplo, que me dice, perdí 600 mil dólares en bitcoins. ¿Cómo no va a estar, cómo, en pánico, sí, una persona que acaba de perder 600 mil dólares en bitcoins? ¿Pero a qué se debe esto? A la rapidez con la que se mueve el mundo y al poco análisis que hacen muchas personas para tomar decisiones. Fíjate, poco análisis. Anota esa palabra si quieres ganar más dinero o si no quieres perder el dinero que has ganado, el poco dinero que has ganado. Te lo digo porque esto es una frase del gran señor Warren Buffett que decía, acuérdate de las dos leyes para enriquecerse. La primera es nunca perder dinero y la segunda es acordarte siempre de la primera regla. Así que, es muy interesante eso. Tienes que cambiar tus estrategias de venta. Veamos, cuando hay épocas difíciles, dice, los vendedores débiles se dan por vencidos. Las personas débiles se dan por vencidos. Eso es una regla. Te lo voy a decir y vamos a ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Déjame en los comentarios. Cuando las cosas se ponen difíciles, los vendedores débiles se dan por vencidos. Cuando las cosas se ponen duras, los vendedores y las personas débiles en todos los ámbitos de la vida se dan por vencidos. Pero mira, la gran noticia, señores, para los fuertes, para los que estamos dispuestos a pelear, para los que estamos dispuestos a seguir, para los que no estamos llorando porque estamos en crisis económica, si lo estamos, claramente nada más te hace falta observar cómo anda la gente como locos todos en la calle. Si vas a la Ciudad de México, todos andan como locos buscando cómo salvan su vida. Si tú vas a Bogotá, todos andan como locos viendo a ver cómo salvan su vida. Si tú vas, yo no sé, a Madrid o algo así, todos andan viendo hasta con una cara de asustados a ver cómo salvan su vida, etc. Si tú vas a Estados Unidos, no digamos, ¿sí? Viviana dice, unos nacieron para llorar y otros para vender pañuelos. Por supuesto, Viviana, muchísimas gracias. Se dan por vencidos, pero significa, esta es la otra cara de la moneda para quienes no nos damos por vencidos, significa mayores oportunidades de venta para gente creativa y trabajadora. O sea, si tú vas a seguir insistiendo, vas a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque el dinero sigue ahí, el dinero no desapareció, no se esfumó en el aire, no hicieron una chimenea y lo quemaron, no lo enterraron debajo de la tierra. El dinero está ahí, señores. Esa es la gran diferencia. Tú sabes que toda persona para sobrevivir tiene que pagar agua, luz, teléfono, colegio, tarjetas de crédito, viajes, automóvil, etc. Entonces, el dinero lo tiene. Cuando estamos en épocas de crisis, más de 10 años de crisis, te lo voy a decir, 2008, 2017 ha habido crisis. Así es de sencillo. Sí, seamos honestos. Tú ves a toda la gente asustada en la calle. ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo gano dinero? Sino un centavo para pagar las cuentas, etc. Y la situación es, esa es una gran ventaja para ti. Porque los vendedores débiles se dan por vencidos en ese momento. Los vendedores fuertes, entonces, tienen una mayor clientela. Los vendedores que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen tienen más clientes porque los demás ya se rindieron. Sí, los demás ya se rindieron y entonces tú tienes todo el mercado. La gente va a seguir comprando, tiene necesidades, gustos, deseos. Nunca va a dejar de querer tomar agua, de tener hambre, de ir a dormir, de ir al baño, de querer viajar, de querer ir a un restaurante, de querer jugar, de querer aprender cosas nuevas por necesidad de buscar más un crecimiento en su vida. ¿Qué pasa? Si tú te rindes, formas parte del 99% de las personas que empiezan a introducirse al segmento de la pobreza. Fíjate, cada vez se separa más. Pobres, clase media y ricos. Cada vez se elimina la clase media y se pasan a pobres. Y un pequeño porcentaje de clase media que son inteligentes se pasan a ser ricos. Entonces, fíjate, si tú te rindes en ventas, vas a ser cada vez más cercano a la clase pobre. Si tú sigues avanzando, tienes todo el mercado a tus pies, porque todos los que se rindieron dejaron su puesto, dejaron su posición abierta. Y tú tienes la oportunidad de llamarlos. Y entonces, tú te llevas la venta, tú te llevas la comisión, tú te llevas el dinero que el otro, por llorar, no quiso llevarse, señores. Entonces, puedes ser de los pocos inteligentes que saltan hacia el rubro del 1% de la población mundial, señores. ¿Quién quiere ser parte del 1%? Déjamelo en los comentarios. Yo quiero ser parte del 1%. El 1%, de hecho, en Latinoamérica, es apenas hacer 10 mil dólares al mes. ¿Sabías eso? Que 1% de la población en Latinoamérica, o menos, gana 10 mil dólares al mes. De hecho, vi una estadística ayer, no sé si era cierta, yo no lo creí, la verdad, que decía que 5% de la población en México, por ejemplo, gana más de mil dólares al mes. 5% y dije, wow, es una locura. No sé si será cierto, pero lo que sí es cierto es que 1% de la población en Latinoamérica gana más de 10 mil dólares al mes y esa no es una cifra. 10 mil dólares al mes, qué increíble. Por supuesto que no es una cifra impresionante, es una cifra regular que puede hacer cualquier persona si estás con un ímpetu de trabajo constante, trabajo fuerte y continuado sin detenerse. Carlos Eduardo dice, yo quiero ser parte del 1%, felicitaciones. Vas a necesitar entonces no rendirte, seguir avanzando, seguir aprendiendo, unirte con los mejores. Unirte con los mejores si verdaderamente quieres lograr tremendos resultados. Y es así, fíjate, 100 personas, tú preguntas en la calle a 100 personas cuánto dinero ganas, obviamente no te van a decir y los que te digan te van a decir que ganan más de lo que realmente ganan porque les da vergüenza el pequeño resultado que pueden llegar a tener. Entonces, si quieres ser parte de ese 1%, tú le vas a preguntar a 100 personas y uno te va a decir que gana más de 10 mil dólares al mes. Uno de cada 100 personas en cualquier país, en cualquier ciudad de Latinoamérica. Imagínate, uno de cada 100. Una pequeña parte, señores, una pequeña parte. Pero, ¿sabes? La diferencia no es que son personas, porque muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Ese 1% son las personas que han aplastado a otros, que han hecho trampa para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Para nada, señores. Ese 1% son las personas que no se rindieron, las personas que no lloraron en el momento que hubo crisis, las personas que no estaban quejándose, las personas que no estaban odiando a los ricos, las personas que no estaban perdiendo el tiempo en jugar futbolito, en ir al cine, en comer chocolates, en ver televisión, en dormir, en perder tiempo, en salir a las fiestas, etcétera, etcétera. No están perdiendo el tiempo en eso, están trabajando todo el tiempo, una y otra y otra y otra y otra vez. Si verdaderamente quieres tener un éxito extraordinario, vas a necesitar eso. Saludos Velázquez, Nahum, saludos Diego, saludos a toda la gente que está por ahí conectada. Bueno, siguiente punto, señores. Identifique a la gente que sigue gastando dinero en lo que usted vende y descubra cómo llegar a ella. Ese es todo el truco. Ese es todo el truco para vender cuando nadie compra. Porque hay gente que sí sigue comprando tus productos. Si nadie comprara nada, todas las empresas estarían quebradas ya. Fíjate, es una lógica tan sencilla. Si nadie comprara nada, todas las empresas estarían quebradas ya. Entonces, identifica a la gente que aún está gastando dinero en lo que tú vendes y descubra cómo llegar a ella. Te voy a poner un ejemplo muy cómico, muy interesante. Un súper empresario que yo conozco. Un súper empresario que escuché una historia hace un poco, me dio tanta risa. ¿Por qué? Porque es un hombre de negocio. Eso es un hombre de negocios. No una persona que dice, yo miro, yo soy empresario. Y pone fotos ahí en su Instagram de hombres con un teléfono. No, ese no es un empresario. El empresario es el que está buscando cómo encontrar negocios todos los días. Fíjate qué interesante historia. Yo escuché a este empresario que en algún momento lo llamaron y le dijeron, fíjate qué importante. Le dijeron, hola señor, le hablamos de parte de la importadora XYZ para avisar si ya le llegó su contenedor de Dubai. Dubai, fíjate, su contenedor de ropa desde Dubai. Los llamaron y le dijeron, buenas tardes señor, le hablamos de la importadora XYZ para confirmar si ya le llegó su contenedor desde Dubai. Y él dijo, ¿cómo? Yo no he pedido ningún contenedor desde Dubai. Y le dijeron, hey, ¿usted es el señor Carlos Ramírez? Sí, yo soy Carlos Ramírez. ¿Usted solicitó un contenedor de ropa de Dubai? Y dijo, no, yo no he solicitado ningún contenedor. No, pero espere, espere, ¿cómo es la cuestión? Yo soy Carlos Ramírez. Sí, sí, sí puedo ser Carlos Ramírez. Él dijo, les encontró una oportunidad de negocio. Dijo, mire, yo no soy el Carlos Ramírez que pidió el contenedor de Dubai, pero hagamos algo. Le dijo a la persona que le estaba llamando. ¿Qué le parece si yo le vendo el contenedor? Yo le vendo el contenedor. Deme una semana, yo le vendo el contenedor. Porque si no encuentra a Carlos Ramírez, yo se lo vendo rápido. Y la persona de la importadora dudó un poco y dijo, ok, está bien, hagamos el trato. Saludos Arturo, saludo Nicolás. Hagamos el trato. Y entonces, este hombre se va a un club, a un country club, al área del spa. Escúchalo. Este señor Carlos Ramírez se va al country club, al área del spa. Y se sienta con su toalla y empieza a platicar con los otros empresarios del country club. Empieza a platicar, empieza a ser amigos, empieza a conocerlos. Y le dice, ¿tú conoces al empresario dueño de X marca, de una de las tiendas de ropa más grande del país? Sí, sí, yo lo conozco. Viene todos los días a la parte donde están los caballos a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana. Y entonces él llega a las 10 de la mañana, habla con ese empresario y cierra el negocio. Y cierra. Imagínate, eso es un hombre de negocios. Una persona que ni siquiera estaba importando ropa desde Dubai, le llaman y le dicen, tengo un contenedor de Dubai a su nombre. Ah, bueno, no se preocupe, yo no soy la persona, pero voy a conseguir un cliente. Fue, consiguió un cliente, cerró un negocio de, ¿cuánto cuesta un contenedor de ropa? Yo no sé, 200 mil dólares, cerró un negocio de 200 mil dólares y lo más cómico de todo, ganó una comisión de un negocio que ni siquiera se esperaba, pero que se encontró la conexión en segundos. Y después de eso, al año siguiente, lo llamaron y le dijeron, hey, Carlos Ramírez, ahora sí quiero hablar con usted, Carlos Ramírez, el que vendió el contenedor en una semana. Le cuento que tenemos una expo de importación en Dubai y usted está invitado sin ningún costo. Y fue, fue a la expo en Dubai ya como el Carlos Ramírez, correcto. ¿Por qué? Ese es un hombre de negocios, el que no se rinde, el que siempre está buscando oportunidades, el que siempre busca las opciones y los caminos para hacer realidad lo que está buscando. Fíjate, dijo. Y se fue a Dubai, a la expo, y ahora tiene un negocio de importaciones, desde Dubai. Es un hombre inteligente, señores. Y es como debemos ser hoy en día. No debemos dejar que el mundo nos aplaste y nos opaque. Y peor, si estamos en crisis en el mundo. Peor si llevamos 10 años de recesión. No puedes permitirlo. ¿Por qué? Porque te vas a ir a la quiebra. Te vas a ir a la quiebra. Si tú te detienes, si tú lloras, si tú te rindes, te vas a la quiebra. Muchísima gente cuando cae la quiebra, cuando cae la recesión, el problema es que dejan de publicitarse con ganas. Dejan de hacer videos, de hacer ruido, de hacer anuncios, de hablar de sus productos y servicios. Y empiezan a despedir empleados, a contraerse, a hacerse más pequeños, más pequeños. Cuando deben hacer lo contrario. Deben pagar más publicidad, hacer más videos, hacer una intensidad mayor para conseguir más clientes, señores. ¿Sí? Si quieres hacer más ventas, aún cuando nadie compra. Más promoción, más intensidad, más movimiento, señores. Porque el mundo está llorando ahora, tú debes estar promoviendo tus productos. Algunos nacieron para llorar, otros nacieron para vender pañuelos. Así que aplica ese enfoque intensivo en todo lo que hagas. Vas a hablar, habla 100 veces al día, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo dije, yo quiero hacer más conferencias. Y entonces, si se aplica la mente, hablo todos los días, 30, 40 minutos. Todos los días. Es una conferencia diaria. Es como si me parara en frente de un escenario todos los días, en frente de 100 personas, en frente de 300, en frente de 400 personas. Todos los días. Antes, un conferencista decía, yo hago 100 conferencias al año. Ok, pues yo hago 365 conferencias al año, señoras y señores, ¿sí? Yo hago 365 conferencias al año. Y es así como podemos decir que vamos a desarrollar una habilidad de comunicación. Exactamente lo mismo tienes que hacer tú. Aumenta la intensidad. Anota eso. Si estás en tiempo de crisis, en el mundo está en crisis. Pero si tú estás en una recesión, en una crisis financiera, estás en deudas, en vez de llorar, en vez de acostarte, perder el tiempo, a ver televisión, a comer chocolates, a ver telenovelas, aumenta la intensidad. Te lo voy a comentar una historia muy cómica de un amigo que hace un tiempo, cuando estábamos en la universidad, él decía, no, no puedo hacer matemáticas. Toda la noche me la pasé llorando. Yo le dije, ¿por qué no te la pasaste toda la noche estudiando en vez de toda la noche llorando? No pierdas tu tiempo en lamentarte. Mejor aumenta la intensidad de trabajo para poder conseguir mejores resultados, señores. Siguiente punto. Establezca un sitio web. ¿Tienes sitio web? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Tienes fanpage? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Tienes canal de YouTube? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Tienes cuál es el otro? ¿Instagram? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. Si no tienes esto, no importa si eres coach, consultor, conferencista, autor, afiliado, vendedor de productos digitales, si no eres nada, si eres empresario, si eres emprendedor, si tienes una tienda física, virtual, si eres cantante, actor y no tienes. Mira las cosas que te dije. Página web, página de fans, canal de YouTube e Instagram, estás perdiendo tu tiempo y por eso no vendes. Y además de todo, lo más importante es cuánto, cuánta intensidad le estás poniendo aquí, ¿sí? ¿Cuánta intensidad le estás poniendo a cada uno de ellos? Te lo voy a decir, tú ves en nuestras redes y nosotros tenemos uno a dos videos diarios en YouTube. Tenemos dos a cuatro publicaciones diarias en Instagram. Tenemos cuatro a seis publicaciones diarias en fanpage. ¿Sí? Y tenemos un sitio web nuevo cada mes, literalmente. Y llegamos a más de 500 mil personas por mes, por ahora. Pero ahora vamos a empezar aún más. Este año los vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque mientras más problemas tienes, más tienes que empujar, más tienes que cavar, más tienes que abrir el agujero, señores. Si quieres tener tremendos resultados. Otro gran consejo, ofrece seminarios web y teleseminarios para generar credibilidad. Por internet, tú puedes conseguir clientes de todo el mundo. Te lo digo, yo todos los días por lo menos llego a un nuevo cliente. Que un nuevo cliente es poco decir, a tres, cinco, diez nuevos clientes, cincuenta nuevos clientes, cien nuevos clientes, todos los días. Y eso es gracias al contenido, contenido constante, más contenido, más contenido. Tienes que poner información allá afuera. Porque el mundo hoy en día es el mundo de información. Si tú no pones información allá afuera, nadie te va a encontrar. Entonces el problema que tienes no es que tengas un mal producto, que nadie quiera comprar, que nadie tenga dinero. Es que no estás promoviendo lo suficiente. Que no estás poniendo suficiente información allá afuera, en las redes, en el internet, en YouTube, en Facebook, en Instagram. En todos estos lugares al respecto de ti, al respecto de tu negocio y al respecto de lo que sabes. Si quieres vender más, pon más información allá afuera y vas a ver cómo en una semana empiezas a tener más personas. Y eso, que por suerte en una semana. Yo llevo personalmente dos años poniendo información de manera incansable, interminable en las redes. Más de mil doscientos videos, señores, en dos años. Son dos videos por día en promedio. ¿Eso para qué es? Para presumirte, por supuesto que no. Es para que veas el nivel de intensidad. Otro ejemplo, los cantantes. Yo tengo amigos que son cantantes y dicen, ¿por qué no me hago famoso? Lo que pasa es que él tiene contactos, buenos contactos. No es que tenga buenos contactos, es que trabaja, señores. Tú ves a los famosos cantantes que hacen una nueva canción con video, con gira, con lanzamiento por mes. Imagínate, nueva canción, video, con gira, con lanzamiento por cada mes. Y hay algunos cantantes que sacan un video por cada dos años y dicen, ¿por qué el otro es famoso? Porque tiene contactos. No se trata, señores, de que tenga contactos. Se trata de que trabaja, de que hace cosas, de que pone información allá afuera. No pretendas hacer un video en YouTube y que se haga viral y que te hagas multimillonario con un video. Por supuesto que no, señores. Por supuesto que no. Bueno, siguiente punto, me encanta este. Recuérdale a los clientes potenciales que estás ahí disponible, constantemente. Recuérdale, ponte enfrente de tus clientes, una y otra y otra y otra y otra vez. Muchísimas veces yo llamo a mis clientes y les digo simplemente, hola, ¿cómo estás? Solo para saludar, para saber cómo estás. Qué bueno saber de ti. Déjame saber si en algo puedo ayudarte. Cómo va tu negocio. Cómo puedo asesorarte. Cómo podemos acompañarte. Qué podemos desarrollar por ti, etc. Cada cierto tiempo vamos con todos los clientes otra vez. Y nuestro equipo de marketing, nuestro equipo de ventas por teléfono hace exactamente lo mismo. Se contactó una vez y otra vez y otra vez. Y con clientes que por ahí no compraron, los volvemos a contactar. No simplemente para decir, hola, ya vas a comprar. No, para platicar, para saber cómo estás, para saber cómo podemos asesorarte. De eso se trata un negocio, de ayudar a las demás personas a que obtengan el mejor resultado. Y para eso, ponte enfrente de tus clientes una y otra y otra vez. Vender en una recesión, que te lo digo, 10 años de recesión, no es nada fácil, señores. Por eso, aunque estés cansado, haz hoy mismo esa llamada adicional a un cliente potencial. Hazlo hoy. Esa es la tarea que te tengo. ¿Quieres hacer más dinero? Sí o no. Déjame en los comentarios. Quiero hacer más dinero. ¿Quieres vender más? Sí o no. Déjame en los comentarios. Dios, quiero vender más. ¿Quieres verdaderamente que tu negocio florezca, que avance, que dejes de preocuparte en las noches porque no tienes dinero ni siquiera para pagar la cuenta del gas, del agua, de la luz, de la renta, etcétera? Te voy a dar hoy cuál es el secreto. Habla con más personas. Así de sencillo, señores. Habla con más personas. ¿Cómo lo puedes hacer? De las maneras que ya te dije. Pon más videos allá afuera. Pon más publicaciones allá afuera. Paga más publicidad. Haz más llamadas. Levanta más teléfonos para marcar. Escribe más mensajes de WhatsApp. Haz una lista. Te lo voy a decir. Nuestra gente en telemarketing tiene un súper reto, señores. Tiene un súper reto este mes. Y es de hacer mil llamadas en un mes. Mil contactos en un mes. Te voy a poner un ejemplo. Muchísimas personas con las que hablo que ganan 300, 500 dólares al mes y que me dicen quiero ser millonario, quiero ser millonario y ganan 300 o 500 dólares al mes. Se acercan conmigo y me dicen Bueno, Gabriel, ¿cuáles son tus técnicas secretas para ganar más dinero? Y yo les respondo Ok, dime, ¿con cuántas personas hablas? Quiero conocer cuál es tu técnica para hacer dinero. Bueno, yo hablo con... Hablé, me acuerdo de un cliente que me dice Pues en los últimos dos años quizás he hablado como con unas 100 personas. Y yo le dije, ¿cómo que con 100 personas en dos años? Estás hablando de 24 meses. 100 personas. O sea, estás hablando que hablas con 4 personas cada mes. Es ridículo pensar que te vas a hacer millonario si tú hablas con 4 personas cada mes. Son las personas las que te dan dinero. Clientes, contactos, oportunidades, negocios, asociaciones. Habla con 30 personas nuevas cada día. Si quieres verdaderamente tener un éxito extraordinario. Ponte una meta, ponte un reto. Quizás mil sean muchos, muchos para ti. Pero te voy a decir algo. Cada llamada que haces, cada WhatsApp que escribes, cada post que haces, cada video que haces, es un dólar, 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares. Que se están multiplicando, que están creciendo. De manera interminable. Y en un momento se van a desbloquear. Si tú sigues, en un momento se van a desbloquear. Y tú vas a decir, ¿a qué hora empecé a generar tantos ingresos? Y va a ser imparable. Te lo puedo decir. Si hoy en día yo detuviera de producir videos, si yo hoy en día parara de producir videos, seguiría recibiendo personas. Seguiría recibiendo clientes. ¿Por qué? Porque ya hay una información espantosamente grande allá afuera, de parte nuestra. Para serte honesto, te voy a decir esto. No creo que haya otra persona que tenga más información allá afuera, en videos, por ponerte un ejemplo. ¿Y esto para qué sirve? Porque te hace verdaderamente llegar a más y más y más clientes. Esos son los consejos de hoy, señores. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame tus comentarios, tus preguntas, tus impresiones. ¿De qué más te gustaría hablar? ¿Cómo vender cuando nadie compra? Es el tema de hoy, de Dave Lacani. Me encantó verdaderamente. El Club de la Mente me reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Te pido que compartas la transmisión, por favor. Además de eso, te aviso que estamos por empezar el mastermind, el último mastermind del año, quizás, donde vamos a estar hablando de cuatro maneras de ganar dinero. Marketing de afiliados, infoproductos, coaching virtual y bitcoins. Si tú quieres ganar hasta 250 dólares por venta, si tú quieres aprender a generar al menos seis cifras anuales, es decir, 2,500 dólares al mes, 2,500 dólares al mes, 2,500 dólares al mes y 2,500 dólares al mes por mes, es decir, 10,000 por mes, mándame un mensaje a la fanpage porque nosotros tenemos el método específico para que tú logres este ingreso de seis cifras mensuales. Es extraordinario verdaderamente todo lo que puedes hacer. Mándame un mensaje a la fanpage diciéndome quiero aprender a hacer negocios en internet y te veo mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Hasta mañana.